Pato darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia y tengan todos ustedes muy buenos días. Nuestra escuela es reconocida desde el año 2016 como bien de patrimonio departamental por fundadas razones constructivas y de expresividad arquitectónica y hoy será declarada Monumento Histórico Nacional. Es un orgullo para nosotros que nuestra institución haya sido elegida para representar a las demás escuelas del país. Siéntanse como en su casa y gracias por la distinción que nos hacen con su participación. El Poder Ejecutivo junto con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación han decidido designar Monumento Histórico a la Escuela Rural Número 27 La Macana localizada en Camino Vecinal del Pueblo La Macana y doctor Raúl Rodríguez de Bequi, ex Camino de la Costa, Departamento de Florida, Uruguay. Florida, 10 de abril del 2018. Arquitecto Nelson Inda, Presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Doctora María Julia Muñoz, Ministra del Ministerio de Educación y Cultura. Buenos días para todos los presentes. En este instante le entrego a la directora de la Escuela Rural Número 27 La Macana el certificado por la cual se acredita que desde este instante es Monumento Histórico Nacional. Gracias por ver el video.